hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y bueno el día de hoy les estoy trayendo este dramático maquillaje bien colorido para los y amantes del color verdad y bueno este maquillaje tiene una razón digamos y nunca en este canal de yo bueno al menos no recuerdo nunca había subido nada digamos dedicado a mi país este a ciertas fechas importantes para mi país el 16 de febrero la lituania celebró 100 años de restauración del estado en 1918 a lituania fue restaurada o sea el estado fue restaurado después de varios años de ocupación lamentablemente años después a la la volvieron a ocupar y en 1990 ahora sí que el 11 de marzo por esto el día 11 de marzo están viendo este vídeo a lituania volvió a recuperar bueno en este caso en lituania está este festejo se llama o lo llaman la recuperación de la independencia ya no la restauración del estado entonces éste dije bueno voy a juntar las dos fiestas y el día 11 de marzo quiero subirles un vídeo dedicado a mi país y con los colores de la bandera de mi país que son una amarillo verde y rojo y bueno en los ojos como yo creo que están habiendo pues espero que estén viendo si no pueden en el tutorial lo verán a utilice el color amarillo y verde y en los labios obvio un labial rojo así que este vídeo es para lituania para los lituanos que ya sea que viven en lituania o como en mi caso viven en el extranjero en el país que sea hay muchos lituanos en todo el mundo hay lituanos que a lo mejor ya no hablan lituano porque son nietos o bisnietos de los lituanos que precisamente tuvieron que dejar a lituania en ciertas fechas históricas así que pues nada yo espero que este maquillaje les guste si lo recrean con los productos que tienen ustedes en sus casas a sus casas por favor compartan sus fotitos o sus videitos conmigo y pues nada comenten compartan este videito les mando muchos besos y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo y ahí les bailo y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!